Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Recibimos a Juan Esteban y a Ivonne Peralda. Ay, Dios mío. Los ministros del Chile. Sabroso. ¿Qué tenemos? Bueno, está fuerte la cosa, por favor, mi querido José, aunque pase el video. Sí, eso es para rápido. Eso es así, mire. Put de video. Stacy Peña Santana, mejor conocida como la de Mente. Para ver, vamos a ver. Stacy. Stacy. Para conocer su medida de coerción. Hubo también una discusión entre los abogados. Parece que la familia de ella apoderó dos lugares diferentes de abogados. ¿Cómo se dice? Uno por el otro, por el otro. Dos barras. Exacto. Dos abogados. Tú sabes, ellos estaban discutiendo a ver cuál entraba, pero bueno, hay algo que se está diciendo. Dice que entre ellos discutían. No, yo voy a ver. Así mismo, así mismo las que estaban. Mentira. Sí, el video anda por ahí. Bueno, pero la de Mente, hay algo que pudiera complicar el caso de Rochi. Sí. Lo dijimos aquí el otro día. Recuerden que incluso yo dije que lo estaba hablando con una persona que me dijo que se pudiera complicar. Si los abogados hacen ver el hecho de que ella apenas acaba de cumplir 18 años el otro día y que ella tiene muchos años con Rochi, o sea que ella estuvo con él siendo menor de edad, entonces eso es lo que se está diciendo ahora, que pudiera complicar la situación de Rochi. Pudiera complicarlo a tal punto de que supuestamente en abril cumplió los 18 años. No, fue en febrero. ¿Fue este año? Tengo entendido que fue en febrero. Si es este año y yo ya estaba dando entrevistas que era la mujer de Rochi. Claro. Y esa entrevista está colgada ahí. Sí, pero han querido cargarle la entrevista. La entrevista no tiene nada que ver con la situación de ella. No, 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 pero es una probatoria. Pero tú sabes que la gente, no, que el contenido, fájese usted ese contenido. No es que el contenido, pues oiga lo que usted va a hacer. Busca una pizarra y empieza... No, porque es que... Claro. Todo el que tiene un odio guardado empieza a criticar el contenido. El contenido, oiga lo que usted va a hacer. Coja una pizarra en blanco y empiece a dar clase y suba eso usted a la red. Y me cuenta lo viú. Y cuenta lo viú. Deje de criticar al otro. Gracias. Si usted tiene un odio por alguien específico, no lo haga, no quiera buscar la quinta pata que le da, que la vaina. Las entrevistas le hacen al que llegue. ¿Porque una entrevista no está en contra de la ley? ¿O sí? Claro que no. Entonces no quieran desahogar su odio. ¡Qué contenido! ¡Que mire lo que promovemos! ¡No lo vea! ¿Usted cree contenido bueno? Y no, en broma. Gracias. Y bueno, hay contenido bueno que también funciona, pero no a todo el mundo le funciona. Sí, pero que es que tú no puedes fajarte a criticar al otro. ¡Azarar al otro! Si usted no está trabajando usted, como él dice, de verdad. Esas entrevistas que Manolo está haciendo no son productivas. ¡Oh, pero me molesta el Canal 4! Bueno, a todas las tuyas. Televira, televira. Exacto. Entonces, si los abogados, estuve hablando con alguien ayer, Larimar, que es más de ahí, de esa parte del derecho. Jurídica. Tiene más gente cerca. Que el abogado de la defensa de la demente puede alegar que ella también es víctima. Claro que sí. Sí, eso es lo que supuestamente. Lo que sabemos. Y también viendo cómo ella lo ha defendido y todo eso. Y ahí se complica más. Lo del síndrome de Socorro y cómo ella defiende a su agresor y todo eso. Que si se van por ahí, prácticamente ella queda como víctima. Esto es un caso complejo, ramificado, que la verdad que yo no le veo una salida, ni siquiera una... O sea, no hay una forma positiva de salir de esto para ninguna de las partes. E incluso, recientemente, ya el Team Wawawa y, por ejemplo, Topopoy, en ese grupo, están diciendo, la cosa no va a parar bien para Roche. O sea, ya están pronosticando por el asunto de que saben internamente que hay un problema más allá de lo que está pasando. En mi monguito se ha hecho tendencia. Yo no tengo fuerza. Pero en el caso de la demente, en el caso de la demente, se pudo haber alegado en algún momento, dependiendo si fue febrero, como dijo Bolívar, o abril, como tú dices, se había alegado en algún momento que podía usarse a la defensa de que ella era menor cuando ella estaba convocando a otras menores, lo cual podría salvarla a ella de título de madad, de asociación de malhechores y todo lo demás, porque también sigue siendo una menor que obviamente está influenciada por un mayor. Exacto. Pero si eso ocurrió, que fue reciente, si eso ocurrió después de la cumplida de los 18 años, ella es mayor. Ah, eso es un problema. Ella es parte de una asociación de malhechores. Sí, lo que pasa es lo siguiente, y discúlpeme, magistrada, lo que conocemos también de intríngulis jurídica, sabemos lo siguiente, si tú cometes un hecho menor y cumples la mayoría de edad al otro día, se te juzga por la edad que tenías en el momento de cometer el hecho. Por eso digo que si pasó después de los 18 años, no, es que no pasó, es que no pasó. Lo de la menor, si ella cumplió año en febrero, pasó medio. No, 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 es que lo que estaba pasando anteriormente. Pero el caso específico por el cual a él lo meten preso fue después de febrero. Sí, pero lo que ocurre es, si se comprueba, si la barra de la defensa comprueba de que en el momento que estaban pasando esas cosas, ella era menor, hay que juzgarla como menor. Está bien. No como mayor de edad. Pero si hubo un hecho específico, después de cumplir su mayoría de edad, ese hecho es también muy bueno. No, pero ya no lo hubo. Porque ya él tenía el apresamiento. Porque él no se le está juzgando por lo que pasó del momento en que lo apresan. Eran por cosas que habían pasado antes. Y en ese antes, ella era menor. Bueno, está pelu a la cosa. Pero ustedes saben que hoy es jueves, jueves de TVT, y hay que darle seguimiento a los rumores que también se pueden convertir en noticias. ¿Cómo? Y tal cual, me puse a investigar así rápidamente, porque me han llegado muchas cosas. ¿Investigador? Me han llegado muchas cosas y no hay vaca sagrada. No hay vaca sagrada. Sí, no, cuidado. Sí, sí la hay, sí la hay. Sí. El 2 de mayo del 2009. En este momento, la vaca sagrada está en la dieta. Ok, la tenemos a dieta. El 2 de mayo del 2009. ¿La comiste una vaca sagrada? El momento de él. El momento de él. Dejó de venir la vaca sagrada después que tú. El 2 de mayo del 2009. Todos disfrutamos, nos hicimos eco de la gran noticia de la boda de Pamela Sued y Giancarlo Veras. Cuidado. 2 de mayo del 2009. 2 de mayo de este 2022 cumplirían 13 años de casados. ¿Cumplen? ¿Cómo cumplirían, hermano? ¿Cumplen? ¿Cumplen? ¿Cumplen 13 años? ¿Cuándo? Cumplieron 13 años. ¿Cumplieron 13 años? Felicidades, hermosa pareja. Yo abrí los Instagram. Pónganme el video. Me dejan el micrófono abierto. Yo la felicité de forma personal. Vamos a poner el video. Aquí estamos viendo el Instagram de Pamela Sued. Yo comencé a bajar. A bajar, a bajar, a bajar. Se parece a Cecilia. No es una maestría de ceremonias. Pamela Sued hace la maestría de ceremonias de varios ministerios. Entonces, me pongo a buscar. Soy de varios ministerios y ya es la maestría de ceremonias de varios ministerios. De turismo. De turismo. Entonces, miren, yo busqué. Vamos a ver. Ahí tenemos una publicación del día primero de mayo. Hay 30 de abril. Después buscamos primero de mayo, que ella está felicitando a una sobrinita. Y de ahí salta, el primero de mayo, y de ahí salta al 4 de mayo. ¿Qué tiene que ver eso? El día 2 de mayo no felicitó a su pareja por haber cumplido 13 años. Ahora, me fui a la de Giancarlo. Giancarlo sí la felicito. Es un trabajo de investigación. Me fui a la de Giancarlo. Miren la publicación de Giancarlo. 30 de marzo, 13 de abril, y ahí vamos buscando las publicaciones. La publicación que tiene con la familia, que es esta, se hizo el 24 de marzo. Hermano, míralo ahí. El 24 de marzo, el 26 de marzo, ella, Alonso, y él. Qué lindo. Qué bonito. Pero cuestiones de la vida, vamos buscando, esa es la última publicación de la familia completa. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Qué pasa? Después de ahí, tampoco, el día 2 de mayo, él felicitó en redes sociales a su esposa Pamela Suez. Tal vez quieren tener una privación. Cosa de, pero 10 años, nos tienen 12 años dándonos en las redes sociales amor y paz. Y en el último año lo quitan. ¿Por qué el bago es necesario? Mira lo que te se dedicó. Pero, poca mata, claro. Y le dieron hierro, entonces. Él hace toda su investigación y le dieron hierro. A las 4 de la mañana que le dieron hierro. Un excelente trabajo de investigación y se te va. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que tú quieres decir? Se rumora que ellos simplemente están esperando que salga el divorcio para dar a conocer que están saliendo. Dios mío. Mi pareja favorita. Ustedes se encargaron. Ustedes lo faran duelo y se encargaron un día a Sara. Es mentira. Nosotros. Ustedes ya cerraron. No, señores. Al contrario, me encanta esa pareja. Lo que pasa es, lo que pasa es, es lo siguiente, 10 años, 12 años, viendo la felicitación que llego al coprograma, que le llevo flores, que le llevo esto. Si hacen esta separación así tan grande, si se ve que no se están publicando juntos, si se ve que están haciendo, obviamente que algo pasa. ¿Algo pasa? Sí, pero yo creo que la gente tiene que estar esperando tanto. Ay, que nos dieron 12 años de paqueteo, que la gente tiene derecho a su privacidad y 7 años que nos publicaron, quizás se fueron a un restaurante y decidieron hacerlo de forma privada. Se fueron a un restaurante. Para variar. Claro que sí. Mira, ojalá no. Hay que citar, ojalá no. Y si es el que no son los primeros, vamos a citar a Pinky, igual que en el caso. Fingimar, mira, Fingimar. Fingimar, por favor. Que viva la privacidad. Qué linda la privacidad. No, espérate, espérate, pero no le hablas así tampoco. Yo no estoy hablando malo. Oye, lo que te dijo fue. Anda al diablo. Eso es lo que te dijo fue una realidad. Una posición personal de ella. Pregúntale por DM, pregúntale por DM, digo, por WhatsApp, tú tienes un WhatsApp de Pamela. Pregúntale si fueron a un restaurante. Wow. Señores, señores, hay que citar a Pinky. ¿Qué? Cuando Pinky, cuando el caso de Gaby de San, le dijeron, cuando te abren la puerta a tu privacidad, cuando le abren la puerta a la familia, miren, aquí tengo al niño, aquí tengo al esposo, aquí tengo, le cociné, le hice esto. Entonces, en el momento en el que el público quiere, también Pinky lo dijo. Pero él me lo copió a mí, pues yo lo dije. Ah, está bien, pelea tú con Pinky, no pelea contigo. No, 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 porque tú prefieres pelear conmigo y ser socio de Pinky. Al revés. Que no te ha dado nunca lo que he dado a ti. Oh. ¿Qué le ha dado? A mí tú no me has dado nada. No. Te quiero que me deje. Yo tampoco quiero date. No, 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 ya yo pasé de bagre hace tiempo. Pero tú sí ha dado. Tú sí ha dado. ey, ey, ey. Tú sí ha dado. No es fácil. Mira, entonces, ¿qué? Entonces, lamentablemente, hay que decirlo, señores, esperen, vamos a ver cómo hace la estrategia de comunicación, tanto de Pamela como de Carlos. Pero no debe ser como de la estrategia como dice el Arimán, no va a ser en los primeros y los últimos, ¿por qué hay que hacer una estrategia? No lo va a hacer. Es que no es en los primeros y los últimos, pero señores, si le dieron apertura, que el público disfrutara de esa relación por tantos años, entonces lo correcto es, si se están divorciando, que lo digan. Que lo digan. Es lo correcto. Doña Yagna Tabara dio el ejemplo de cómo se hace eso. Doña Yagna. Sí, después que... pero tú nunca dijiste nada. Mira cómo lo hizo Tania. Tania tenía tiempo ya, pero muchísimo tiempo dijo, bueno, hoy porque me da la gana, porque ya pasa el proceso, porque todo, decido decirles... Pero tú sabes qué pasa, tú sabes qué pasa. Tania no está tan expuesta como Pamela. Esas fotos, ese bikineo era eso. Ya uno empezó a... ¿Este es bikineo? Ahora, ¿Quién te quiere destruir la relación de los otros? Porque tú le diste la espalda al amor. Eso es. Yo le he dado la espalda al amor. Yo le he dado la espalda y el frente. Toda la vida. Tú le he dado la espalda al amor. Ahora, te voy a decir, tú sabes qué pasa, a mí me incomoda eso. Ya que te programas. Pamela todo un show. A mí me incomoda eso, que en el momento, en el que están en la relación, así, te dan, cuando te están dando, para los likes, para dar las cosas ahí. Muy bien, pero entonces, cuando la gente le exige, cuando tú le estás dando, ¿eh? Pero escribe. Eso. Pregúntale. Todo el mundo lo ha escrito. Y no responde. Si va a la fuente, se cae. Se cae. No es lo correcto. Mándame el celular de Pamela, por favor, para yo envíale un de... Seguimos, seguimos. Oh, wow. Ya, pasemos a otras noticias. Oh, buitre. Esperen ese dibujo. Oh, no. Buitre. Déjala que le puse. Para preguntarle, yo sí voy a la fuente. ¿Quieres comer las claves? Para matar la información, vas a la fuente. Carroñas de un corazón te quieres comer, buitre. Mucho cariño para Jean Carlos, no, no, no. Le voy a pedir a ustedes que si quieren algo de mí, pídanmelo. No me los roben. ¿Por qué? Oh, wow. ¿Qué te robaron? ¿Qué te robaron? Ah. Mi amor, eso es para que se escuche Eso es para que escuchen el audífono. Es para que se escuche el audífono todo. El único que roba aquí, ¿tú sabes quién es? Exacto. Porque hoy es quien habla. Estaba para ti, Boli. A ver, ¿qué? Permiso. Sí, sí, sí. Bochínse para Boli. Estaba para ti porque tú sabes que tú quieres ayudar, tú quieres hacer un Go For Me para el Pachá. Sí. Y bueno, el Pachá explica el por qué. 50 millones. Tú dijiste que eran 100. No, Manu no nos quiso. No, no. Y Sábra fue que te bajó. Y Sábra me bajó. Y Sábra bajó a 50. Bueno, pero por lo menos ¿Qué es lo que Sábra dijo que iba a poner 100? Bueno. Trenma la palabra. ¿Qué dice el Pachá? Bueno, vamos a ver el video, que corra el video. Yo estoy jodido porque yo pienso mucho en la patria. Pero espérate, espérate. Yo estoy jodido. Antes de ponerlo, digan que este video es del programa, esto no es radio, que todo lo derecho es de ese programa porque no pueden mandar un strike. Entonces, pónganle ese video. Mejor di lo que... Sí, bueno. Los tigres. Ellos están locos por ese strike, mándalo. ¿Qué fue lo que dijo? En el programa esto no es radio, el Pachá dijo... Se puede escuchar por lo menos, ¿verdad? Mejor di lo que... Díselo que lo mismo. Díselo que él dijo. Es más fácil. El punto es que él explica que él regala el dinero y que por eso es que él no tiene dinero para pagar eso. Yo veo esa excusa muy tonta por la sencilla razón de que si eso es cierto, entonces quita el programa y dedícate a una fundación. O sea, pon una fundación, regala dinero, regala cosas que la gente necesite, que eso no está mal, pero no pongas eso como excusa porque tú no le puedes salir a un dueño de canal, de emisora, de lo que sea, que tú estés arrendando el espacio, di que no, espérate, que yo no te he pagado hace 10 meses porque le regalé eso a una persona que necesitaba una nevera, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo no creo que esa sea la excusa, Pacha, si ya tú llegaste a tu punto máximo donde no puedes sostener el programa por lo que sea, exactamente, con una realidad que no está mal, entonces que deje eso y que no pase ese tipo de vergüenza. Y yo siento que ya la estrategia de dar pena como que no le está dando pena. Es que él está dando pena en 1990. Pero por eso, ya hay que cambiar, hay que rebotearse, ya dar pena no te está funcionando. Yo vine a entrevistar al Pacha el de todo un foco dando pena. Que es que el tipo es talentoso, él nada más hay que resetearlo. Sí, pero bastante. Pero ya resetearlo, es bien. Hay ciclos que se cumplen, si tú no te reinventas no hay forma. Hay casos y cosas. Hablando del Pacha, ahorremos, ahorremos, ahorremos. Tengamos ese lindito ahí que el Pacha va a necesitar para otra cosa que no es el canal. Y aparte eso lo han cogido de mofia. Y tengo entendido que pagó una parte ya. Tengo entendido que pagó una parte. Déjame ver, déjame ver si... Bueno, ojalá. Pero lo que tú consigues es eso, señores. Hablando del Pacha, el go for me. Señores, Nelfa Núñez, presentadora del Pacha, que el Pacha incluso hasta confesó que Cogodrilo le dijo en su momento que esa muchacha es mala. Oyes, oyes. Ponme la foto porque aparece una ex presentadora de Pega Tiana con el Pacha. Quiere decir a Jane Quesada, la señora madre Filtro, y le dice malagradecida a Nelfa Núñez. Dios mío. Y que quiere hacer el Filtro y después hablamos. Y le pregunto quién eres, que no te reconozco. Por favor, quién eres. ¿Quién eres? Identifícate. No hablo como extraño. Identifícate. Mi mamá me dijo que no hablo como extraño. Vamos a leer el mensaje extenso que le puso Jane Quesada. La comía que le dio Jane Quesada. La comía que le dio Jane Quesada a Nelfa Núñez. Y ella le pone, la mujer más malagradecida que he podido ver. Deberías agradecer que El Pachá te dio la oportunidad de estar en un medio, en uno de los programas con más rating de los fines de semana. Pégate y gana con El Pachá. Y es gracias a él, no a ti, Nelfa. Recuerda que tú lograste ser comunicadora porque las principales que tenía ese programa ya no estábamos. O sea, le tiró el fuetazo ahí. Ya no, estábamos, íbamos, veníamos. Exactamente. Estábamos. Y yo, estábamos. Que pique. Estábamos. Ella mencionó a ellos Castadías, a Karina, a Apocalipsis y a Vitaly. Y yo, todas nosotras. Dura Apocalipsis. Sí, dura Apocalipsis. Sí, amiga. Todas nosotras duramos más de cuatro años junto al Pachá. Y hoy en día, yo, al igual que todas, las que hemos pasado por ahí, hemos aprendido de esa estrella que es el Pachá. Y en mi caso personal, hoy tengo un nombre, gracias a ese programa que me dio una oportunidad de crecer en este medio. Es verdad que la ignorancia es atrevida. Debería darte vergüenza hablar así en el Fanúñez, malagradecida mil veces. ¡Ay, Dios mío! Ella lo va a decir Ritui. Me la comió con Yunga. Ritui, malagradecida mil veces. Sí. Porque esa muchacha no puede venir a decir, yo no quiero tener Pachá, qué sé yo qué. No fue la manera. No fue la manera. No fue la manera. Yo difiero de ti. Yo también difiero de ti. Porque ningún talento ni de este país ni de otro hubiese aguantado la mitad de las cosas que esa muchacha aguantó ahí. Pero fue porque ella quiso. Pero te estoy diciendo, hay un precio que se paga. que la gente lo interprete. La narrativa debe de ser la tuya, Bolívar. Ella dijo su verdad. Ella en ningún momento dijo ni que él era un maldito ni nada de eso. Ella dijo, yo no vuelvo a trabajar con él. Yo estoy dolida. A mí se me maltrató. Pero debió decírselo al primer... Mire, que se le maltrató. ¿De qué? Eso fue lo que ella dijo. Pero que ella iba todos los sábados con su propia... Ella... Eso fue lo que ella dijo. ¿Qué? Tú sabes lo que ella pasó. Pero hermana, váyase y tranquila. Está bien, pero ella le dijo nada malo. Pero lo mismo que el Pachá le hacía nelfa de entrada, de sacarla, de esto, se lo hacía yo castadilla, se lo hacía yo en que sala. Pero uno no sabe toda la narrativa, lo que ella dijo que le pasó. Ella dijo que ella se sintió traicionada e insultada en un momento por él personalmente. Pero que todas han pasado por eso en el Pachá. Yo creo mucho que tú tienes que decir Los trapos vio se la van en la casa. Porque si tú lo dejas al aire, entonces la gente lo interpreta como le da la... Pero dícesela a él tu verdad. Exacto. Pero es el público que te va a juzgar. Pero cosas de la vida, ella es empleada, es un talento. Eso que ella dijo del Pachá, por ejemplo, vamos a ponerte, yo tengo un programa de televisión, no vamos a pasar mucha chapa acá porque ahorita va a salir a hablar de... Yo lo pienso. Sí, pero es que nadie es el Pachá. Es que nadie es el Pachá. No, no, no. Pero a ti es el Pachá. Porque ustedes se dejan usar. Pero ven a... Oye, el estratega, el estratega. Oye, el estratega, el estratega. Toma, toma. Te voy a dar lección. A ti sí te han usado. Nelfa en llave de Jen Quesada. ¿Eso no tiene nada que ver? Eso es montable. Nelfa viene con un programa con cocodrilo los domingos en telemicro. ¿A ese nivel? Sí, los domingos. Muertos. Sí, bueno, pero vienen. O sea, Nelfa está haciendo un media tour. Bueno. Y Nelfa pone de acuerdo con Jen, Jen, tíramo, nos tiramos. No, no, no. Eso no es en llave. Pero es que cómo tú te pones de acuerdo para insultarme. O sea, ya no tú, hermanita. Está muy fuerte. Pero es que tú tú me haces una vaina así pública y nos matamos allá abajo. Porque Nelfa se montó en el sonido ahora. En la estrategia de sonar. Tienes que volver a hacer ese curso en Creana de estrategias digitales. De estrategias digitales. El mar, me va, me, eh, tiene que volver a hacer. Yo porque no la necesito de ti, pero me la vas a tener que dar. No, yo te lo voy a a ti, no. A ti, no. Cuando yo te dije. Él también, él también. No, no, no. No, no. Socios nunca. El tema es que ustedes no quieren abordar, lo voy a abordar. Dale, dale. Suelta. Yo tengo miedo. ¿Qué miedo de ustedes? Dale, dale, dale. ¡Barça de cobardes! Dale. Sí, sí, dilo de Vale por Tren. Ay, ay. ¿Qué pasó en Vale por Tren? ¿Qué pasó? Juan, él te va a andar para ti. En estos días, en these days, como coincidencia de la vida, han vuelto a entrevistar, déjenme solo. Sí, te vamos a dejar solo. Tú estás solo. Han vuelto a entrevistar a mi hermano y amigo de siempre, Nicolás Díaz Malga. Ah, no, pero espérate, vamos a entrar a José. ¿Eh? ¿Entra José? ¿Para qué habla? Manda a buscar José. Entra José Matrona. Bueno, mire, lo que José llega, me llega un dato, Boli, cuando tú dijiste que ya Pachavi ha pagado una parte, él no ha pagado un peso. Me están diciendo por eso. ¿De dónde va a pagar? ¡Eh, Boli! ¡Eh, Boli! ¡Eh, Boli! Alguien me dijo ayer que pagó una parte. Pues mira, te mintieron. Te mintieron. No la tengo yo. Pero yo creo que sí. Y la fuente es muy segura. José Matrona, ¿Venga? ¿Qué entra José? Entonces, le han hecho entrevista a Malgaro, y Malgaro se ha encargado de, obviamente, Malgaro es Malgaro. Malgaro es la abuela de los medios. Claro. Que dice cosas imprudentes, ¿eh? Mamá. Y tú después la jala y es mamá, tiene que dejárselo pasar. ¿Qué es lo que pasó? Porque mamá, no, Malgaro, ¿qué es el encargado de decir? Madre. Primero, cuando le preguntan sobre el mañanero que él estuvo aquí, y es verdad. Sí. Claro. ¿Eh? Y no voy a ser, ustedes aquí yo no soy lambón, porque no, no me interesa que no se dieran nada. Me lo da la noticia. ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Está hablando un hombre? ¿Cuánta vuelta? ¿Y cuánta vuelta? ¿Usted no viene ni se cuenta? ¿Cuánta vuelta que tú vas a dar para decir una madre? ¿Y tú no eres hombre para mí? No eres hombre. No para él no. Para que quede claro, ¿eh? No eres hombre. Vamos a echar una sombrita. No, no. Y quiero que tú que sea mujer para ti. Vamos a echar una sombrita. Pero quiero que tú vas a decir. La entrevista con el doctor para que vayan al canal. Sí, cara a cara. Donde Margaro le pregunta si, eh, qué pasó, porque él estaba aquí y ya no está aquí. Margaro dice, eh, bueno, lo que pasa es que el boli se lleva de sus lambones. El pobre Margaro, el Margaro hay que dejarle pasar todo. Incluso, también yo entiendo el que lo entrevista, el entrevistador tiene derecho a hacer todas las preguntas. Pero sí. El que responde es el que tiene que decidir qué va a responder. Exacto. Yo no culpo a nadie de que le hagan las preguntas. Imposible. Yo no lo culpo. Está bien. Háganle todas las preguntas que quieras. Pero también tú tienes que verlo en función de, ¿a quién tú le estás preguntando la cosa? No, pero eso es parte del show. No está bien, pero yo digo para el público hay que aclarar. Y una de las cosas que hay que aclarar es, óigame, Margaro como que señaló a José. José es un compañero de este programa que hace su trabajo con absoluta dignidad. Así mismo. Y al contrario, José iba forzado con Margaro. Bueno. Lo cargaba en los hombros. Esa fue tu prueba de fuego, lindo. Iban a todos los sitios. Ebol y de loco viejo invirtió un viaje de cuarto. Una locura, pero de aquí son botes. No, pero lo ayudó, lo ayudó. Allá a él. Y sin embargo, cada vez que Margaro recibía grandes beneficios de boli, Margaro iba y le daba los créditos a otra gente. Ya lo sabe. Y como que era, pues lo recataba. Exacto. Y José, con mucha dignidad y con mucha interés a como él hace su trabajo, acompañó a Margaro a todos los sitios y fue muy tolerante. Que no cobraba, José. Y fue muy tolerante. Ni el equipo de producción, nadie cobró. Y se le invirtió un dinero infinito, sin fondo. Una cosa sin fondo. A de la Jacobo, la Jacobo. No, mira, yo ayer mucha gente me etiquetó en Instagram y yo nada más quiero decir que yo tengo mucho respeto para Margaro. Margaro es un maestro de este oficio. Yo le tengo mucho respeto. Yo aprendí mucho de Margaro durante ese tiempo que tuvimos en la ruta y en Colombia. Y con el señalamiento que él hace de manera particular sobre el tema de los fondos, del manejo de los fondos y del dinero, a quien yo tenía que darle la explicación era a Boli. Y a ellos se la di y todo está claro. O sea que yo no quiero opinar nada. No, no, exacto. Es muy bien hecho. Margaro, a ti te queremos. Diga lo que usted diga. A ti te queremos. Usted sabe. Ya, Margaro, lo queremos. Mi comediante favorito. Pero no está mal que se sepa que Margaro tiene un visado que fue agenciado a través de la empresa de Boli. A mí me gusta ser justo con la gente. Fue a través de la empresa de Boli. No con fines económicos para nosotros. No, no, no. Yo lo sé. Pero ya que lo mencionaste, mira, a mí me he olvidado eso. Pero es bueno que se sepa. Pero nosotros no le hemos sacado comercialmente nada, Margaro. Al contrario. Tú le has invertido y le has sacado comercial en otra parte. Le han sacado a él. No fue que se sacó una visa para que él vaya a ser show. No, no, no. Fue una visa para colaborar. Y encima de eso yo no olvido, como lo dije en mi canal, yo no olvido que cuando Margaro tuvo el lamentable problema de salud, uno de los que primero fue a la Cruz Jiminyan fue Boli. Sí. Y que Margaro reconoció que Boli lo que ha hecho es que lo ha ayudado muchísimo. Sí. Lo ha sobreayudado quizás. No, pero también en el video ayer él habló muy bien. No, yo lo aclaro para la gente, ni siquiera para Margaro. Porque Margaro es... No, Margaro es... Margaro es Margaro. Margaro es Margaro. Sí, sí, sí. Mi hermano, esos son unos... Viene aquí y habla mal del doctor. Es el Margaro. Ese loco me tiró esa para que yo rebalara. Él me dio unos tragos, él me dio unos tragos. Y él rebaló. El tipo me echó un rundanga y me hizo lo entregar. Eso es lo que él dice. Pero es... Margaro es bueno que ustedes sepan que es mi loco favorito. El mío también. De toda la vida. Siempre me ha profesado y me ha tratado con respeto y yo lo trato con mucho cariño. Y eso, diga lo que diga Margaro, yo como quiera lo voy a querer. Igual, igual. Tú por qué lo mencionaste porque José yo le dije no hable de eso porque Margaro de verdad no le tiene un aprecio y es Margaro, señores. Exacto. Pero bueno, aclararlo al público. Es para el público. Para los que pueden creer una cosa que no es, es bueno aclararle que José, al contrario, lo único que hizo fue acompañar, proteger a Margaro todo el tiempo. Sí, y de verdad, José, si manejó un dinero, era un dinero que era contrafactura. O sea, había algo totalmente contraparecia. Y él no cobró, José no cobró, o sea, ni Adi cobró, creo que ni el camarógrafo, el otro era por intercambio. ¿Por qué diablos cobran tu realista y conmigo y me mandan para Nago y para Cabrera? O sea, ¿por qué diablos Gracias.